Ay mi amor, yo soy la mujer más divertida en este mundo, mirá para mi chuchita, te pido. Porque mi hijo no se pudo fijar en una mujer oficiosa, sino que ella está sobándole las patas al hombre. Ay, esta patita, ay, esta patota, que loncha, me tienen feliz mi amor. Ven, ella está sobándole las patas al hombre, en vez de que están herindando esta tortilla. Yo que ella estuviera echando las tortillas, yo me estuviera haciendo el almuerzo para ellos mismos, que se harten ellos mismos, que acá a mí no me cuesta, demasiado. Mira, venga, venga a ayudarme, hombre. Como que quieran. Mira, venga a ayudarme a hacer las tortillas. Vaya suegra, no se diga más. Patita más rica, mi hija. Espérame aquí. Ay, me voy a ayudar a la suegra. ¡Puchi, papá, usted! Ay, suegrita linda, ya voy solo, me lavo las patas donde tengo la esencia de su hijito. Tan chulo, mona, que estaría esta vieja. Para ponerla en la roja, me voy a ayudar a echar las tortillas. ¿Qué mamá me hacía? ¿Usted no se alcanza la he acabado? Dios mío. Ay, Dios mío. ¿Y cuál será? ¿Qué es lo que va a pasar? ¡Ay! Dios mío. Dios mío, la se está quemando. ¿Qué es esto lo que usted ha hecho usted? ¿La tortilla? No, es verdad, su mamá, usted no le enseña a hacer nada, mi mamá. ¡Mire, toda horrible! ¡Esta tortilla usted se la va a comer! ¡Mire, que no le dije que estaba quemando una tortilla! Yo le di vuelta, pero yo no la lleve. ¡Qué barbaridad, muchachita! Mejor váyase, usted no puede hacer nada, quítese de mi vista, ¡ya! ¡No, se suena, le quiero! ¡No, váyase, váyase! Usted, mamá, uno queriéndole ayudar y usted no se deja ayudar, vieja. ¿Ah, sí? No, no voy a poder vivir yo con usted y su hijo, no va a poder vivir sin miles. Pero mire cómo ha hecho las tortillas en el que usted no puede hacer nada, muchachita. Le distrate la nada y está fuera. ¡Vámonos! ¡Ay, Dios, mamayita! Yo puedo hacer de todo, bajarle las tortillas, aunque no le puedo hacer. ¡Váyase mejor! Miren, si me voy de esta casa, su hijo no va a poder vivir porque ya le he de probar tortas. ¡Qué abusiva! ¿Por qué me dice abusiva? ¿Por qué me dice abusiva? Usted no sabe con quién se está metiendo. ¡Mi nana! ¡Mi ama es súper brava! ¡Aquí muereja vieja! Le voy a decir a mi nana, díganle. Le voy a decir a mi amor que usted me maltrata el que me jago el pelo. Y así le puedo llegar a la casa. Le voy a decir que así me lo mando a la casa. Así me voy a ir y le voy a decir que usted me pegó. No me voy a llegar rogando ese bicho porque a la roca lo voy a mandar. Y a toquillar. ¡Fella la vieja! ¿Qué es la manda como yo? Como usted quería hablar, señora. Ven, no vaya para adentro, vaya a jugar. ¡Vale! Ajá, dígame. ¿Cómo es que usted me ha agarrado del pelo a la cipota y me la ha revoltado?